nunca dejes que el miedo a poncharte te haga no jugar béisbol baby llegaron ellos llegan los ponches mi gente aquí voy activo tarde pero seguro pero tú sabes que cuando vengo tarde vengo con una patica es de rique la flecha gracias a las personas que ven mi vídeo gracias a las personas que están activos y que lo comparten gracias a las personas que están cogiendo su patica ok en el día de ayer te voy a dar los resultados en el día de ayer no fue bien en el primer en el primer vídeo yo sé lo que yo sé que hay personas que lo vieron de 4-4 en el primer vídeo en este nos quedamos un poquito corto pero te voy a decir los resultados también de cómo fue ayer mira ayer te di a más el pitcher de toronto blue jays te lo di a menos de cuatro ponche y medio poncho dos se dio a menos te di a mugro el pitcher de los padres de san diego te di a más de seis ponche y medio y se dio a más poncho nueve eso lo dediqué a mi compadre severo que siempre le gusta comer pollo cuando cobra te di a maclanahan el pitcher de tampa te di a más de seis ponche y medio contra los orioles de bóltimo los orioles tenían dos juegos que se hubiesen ponchado 16 veces pero ayer maclanahan no le poncho le ganó el juego porque esa patica yo la di pero no le pero no le poncho que nada más poncho cuatro se dio a menos y te di a doris y el pitcher de de los astros de houston a menos de cuatro ponche y medio poncho cinco no cabemos por la mínima ok ese se dio a más esos fueron mis resultados del día de ayer pero estoy dando más patica con 100 pies en estos días entonces así que mira hoy no le vamos a tirar la recta 99 por ahí no no porque entonces no la van a conocer todos los días y el pitcher tiene que tener tratea entonces mira hoy le vamos a tirar esa mira mira la curva y se la vamos a dejar caer para que haga swing en blanco y nosotros entonces cobre muy ok esas son las paticas que te voy a dar hoy y la voy a dedicar a cuatro como siempre te digo la vamos a estar dedicando le vamos a dejar recuerda le vamos a dejar caer la curvita cuando él venga esperando la recta 99 se haga swing en blanco o señame con rólica segunda ok entonces aquí voy el primero se lo voy a dedicar al alberto flores es en el juego de los gigantes de san francisco y los bravos de atlanta ese es a las 10 y 10 a las 7 y 10 de la noche es el pitcher wascar y noa que este año tiene cuatro ganado y tres perdidos 63 ponche en 56 y ni que ha lanzado de por vida 83 ponche en 80 y ni dos tercios poca estadística porque wascar y no hay novato en grandes ligas en los últimos siete juegos 40 n apoyado a 43 el 16 de mayo le poncho 6 a los cerveceros de mil boqui en 4 y ni ni un tercio el 17 de agosto a los marlin de la florida en 5 y ningún texto le poncho 4 y el 23 de agosto a los yanquis de nueva york el equipo de mi compadre nane en 6 y ni le poncho 9 en este lazo wascar y noa dejó un promedio de 6.33 ponche por noche ese día yo te lo día más agua carino así recuerda el día que le tiró al equipo de mi compadre nane sería cogimos zapatica le va a tirar a los gigantes de san francisco waccar y noa que se ha ponchado los gigantes del momento mil 176 veces en 128 partido 9.18 ponches por juego ok ayer los gigantes se poncharon siete veces el jueves los gigantes se poncharon ocho veces y el miércoles se poncharon ocho veces eso da un promedio de 6.33 ponche por juego y wascar y noa va a lanzar en su casa y en su casa él ha lanzado 29 y ni un tercio este año ha ponchado a 39 en juegos de noche ha lanzado 41 y ni ni dos tercios ha ponchado a 47 en el mes actual de agosto ha lanzado 11 y ni dos tercios ha ponchado a 13 después del juego de estrellas esos son sus números porque esas son su salida 11 y ni dos tercios ponchado a 13 y contra el oponente no se ha enfrentado contra los gigantes de san francisco él tiene cinco poncho y medio y yo te digo que a mí me gusta jamás a los yanquis de nueva york le poncho 9 y a los serviceros de mil bocky en 4 y ni en el poncho 6 wascar y no está en un buen momento está en muy buenas condiciones físicas y el pitcher ahí es que haga aprovecharlo si él va más de cuatro entradas ya yo entiendo que en el cuarto y ni wascar y no a esa cantidad de ponche de cinco ponche y medio hace rato que ha pasado la valla entonces le vamos a tirar un anzuelito corto a ese mira chan le vamos a tirar para que en el cuarto y ni ya de nosotros zapatica la que habíamos cogido que esto se le dedique a darberto flores gracias a mi hermano por ver mi programa y porque sé que a usted le gusta y compártelo con la persona que usted conoce y dígale mira me dedicaron esta patica para mí hoy juega lo que le duro en los ponchos ok el siguiente es se lo voy a dedicar a sony peña kelly alias el guppy de la persona que más me conoce en esta vida me preguntan de qué es lo que yo estoy bebiendo en la taza eso es poco rico ok entonces a ti te voy a dedicar el pitcher que se llama sandy alcántara que le va a tirar a los a los rojos de cincinnati sandy alcántara se ha ponchado ha ponchado 146 bateadores en 158 y ni un tercio de por vida ha lanzado 440 y ni juan luis guerra aquí en grandes ligas 376 ponchas del momento en los últimos siete juegos 41 y ni dos tercios ha lanzado ha ponchado a 44 el 11 de agosto le tiró 7 y ni a los padres de san diego y le poncho 7 el 17 de agosto le tiró 8 y ni ni le poncho 7 a los bravos de atlanta y el 22 de agosto le tiró precisamente a lo que le va a tirar esta noche le tiró 7 y ni le poncho 11 en ese lapso dejó un promedio de 8.33 ponche por juego y se y les él le va a tirar a la florida que se ha ponchado mil 173 veces 9.2 ponche por juego deja la florida ayer los marlins se poncharon cinco veces el jueves los marlins se poncharon 11 veces y el miércoles los marlins de la florida se poncharon 16 veces atención aquí en ese lapso de esos tres partidos dejaron un promedio de 10.66 ponche por noche sandy alcántara va a tirar en su casa y en su casa era lanzado 77 y ni ni dos tercios ha ponchado a 74 en juegos de noche ha lanzado 85 y ni ni dos tercios ha ponchado a 76 en el mes actual de agosto ha lanzado 32 y ni ni dos tercios atención aquí ha ponchado a 36 después del juego de estrella ha lanzado 41 y ni ni dos tercios ha ponchado a 44 y contra el oponente contra los rojos de cincinnati que es a quien le va a tirar esta noche ha lanzado 7 y ni ni le ha ponchado 11 sandy alcántara está ponchando bien después del juego de estrella y en los últimos tres juegos incluyendo uno contra cincinnati ponchó 11 él tiene cinco ponch y medio en la línea atención aquí gupi mira tiene cinco ponch y medio a más cheque el score al final y tú me dices cómo pasó ok esa fue la segunda patica que te di para el día de hoy sandy alcántara a más de cinco ponch y medio contra los rojos de cincinnati el siguiente se lo voy a dedicar al hijo de mi compadre naneya pérez santana fiel seguidor de mi programa una persona que siempre está activo con los mejores datos de la mv ok a ti te voy a dedicar el ponche de marco stroman el pitcher de los metros de nueva york que le va a tirar a los nacionales de washington marco stroman tiene 9 ganado y 12 perdido hasta el momento 129 ponches en 145 y ni ni un tercio que ha lanzado de por vida stroman 994 y ni dos tercios ha lanzado aquí en grandes ligas 824 ponches en los últimos siete juegos 42 in ha ponchado a 43 en los últimos tres juegos el 12 de agosto a los nacionales de washington que precisamente le va a tirar esta noche 5 y ni un tercio le poncho 8 el 17 de agosto a los gigantes de san francisco le tiró 7 y ni le poncho 9 y el 22 de agosto a los ángeles doy el 6 in y le poncho 6 stroman en esos tres partidos dejó un promedio de ponches de 7.66 y le va a tirar a los nacionales de washington que se han ponchado hasta el momento mil 34 veces en 127 partidos que han jugado hasta el momento 8.14 ponches por juego ayer los nacionales se poncharon 17 veces el jueves los nacionales se poncharon siete veces y el miércoles se poncharon cuatro veces estaban jugando contra los maldien en esos dos últimos días stroman va a lanzar en su casa y en su casa le ha lanzado 60 in y dos tercios en esta en esta temporada ha ponchado a 55 en juegos de noche ha lanzado 75 in y un tercio ha ponchado a 73 en el mes actual de agosto ha lanzado 29 in y ha ponchado a 32 y después del juego de estrella marcus stroman ha lanzado 47 in y ha ponchado a 46 contra los nacionales de washington ha lanzado 9 in y un tercio y le ha ponchado 12 en los últimos tres juegos marco stroman ha ponchado bien porque ha ponchado 8 9 y 6 y contra los nacionales este año ha ponchado 12 bateadores en 9 in ok entonces marco stroman tiene cinco ponches en la línea a mí me gusta más por esa estadística que te di porque en los últimos tres juegos él está tirando súper bien a nivel de ponche y él necesita tirar mucha entrada para poder ganar en los medios porque su equipo no está jugando nada bien ok entonces me gusta marco stroman de los metros de nueva york a más de cinco ponches esa fue la tercera patica que te di y la última pero no menos importante porque se la voy a dedicar a salvador fernández gracias por volver mi programa gracias por su palabra que usted siempre me dice la voy a tomar en cuenta los mejores son ustedes ok y siempre voy a dar lo mejor de mí para ustedes está para ti que especialmente para ustedes salvador fernández ok es adam warring el pitcher de los cardenales de san luis que le va a tirar a los piratas de pitbull adam warring hasta el momento ha lanzado me ha avanzado 162 innings y dos tercios este año perdón ha ponchado 150 de por vida adam warring ha lanzado 1.232 innings en grandes ligas ha ponchado 1.980 en los últimos siete juegos ha lanzado 51 innings ha ponchado a 44 el 11 de agosto le tiró precisamente a los piratas lo que le va a tirar esta noche 9 innings y le ponchó 7 el 17 de agosto le tiró a los cerveceros de milboki 6 innings y le ponchó 4 y el 22 de agosto le tiró a los piratas de pitbull nuevamente 9 innings perdón 8 innings y le ponchó 9 bateadores él le va a tirar a los piratas que se han ponchado hasta el momento 1054 veces en 129 partidos 8.17 ponches por juego ayer los piratas se poncharon 8 veces el jueves se poncharon 6 veces y el miércoles se poncharon 7 veces dejaron un promedio de ponches de 7 ponches por noche y adam warring de noche ha lanzado 113 innings ha ponchado a 98 en juego en la ruta ha lanzado 54 innings y dos tercios este año ha ponchado a 52 en el mes actual de agosto ha lanzado 37 innings ha ponchado a 31 después del juego de estrellas ha lanzado 57 innings ha ponchado a 51 pero contra el oponente que son los piratas de pitbull ha lanzado 23 innings y le ha ponchado a 24 adam warring es un pitcher que siempre va profundo en el juego siempre va más de 6 entradas cuando va en su noche claro si adam warring va más de 6 entradas él tiene 5 ponches y medio a mí me gusta más porque recuerda que la frecuencia de ponches sube referente a la cantidad de innings que lanza el pitcher y adam warring es un pitcher que siempre va profundo contra los piratas él le lanzó 9 innings en un juego en los últimos dos juegos también él le lanzó 8 innings en el penúltimo juego entonces le lanzó 17 innings en dos en dos juegos que le lanzó y eso tiene un promedio de 8 innings y medio y él tiene 5 ponches y medio en la línea a mí me gusta más para usted salvador fernández ese lo analicé por el libro ok gracias a las personas que ven mi vídeo a lo que lo comparten a lo que se suscriben gracias porque veo que el canal va creciendo eso significa que a ustedes les gusta mi trabajo pero a mí me gusta hacer mi trabajo bien para ustedes porque ustedes son lo importante aquí mira que tengas un feliz resto de la tarde lluvia de bendiciones para ustedes que ganen todo en el día de hoy desde aquí para allá para ustedes y le vamos a dejar esta curvita mira llévatelo con la culo cuando caiga producción llévatelo